Adolfo Loaiza, la voz que conquista Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorado Las dulcecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre viñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerda el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Adolfo Loaiza, la voz que conquista Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerda el día en que te perdí Recuerda el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Te perdí Setúr